Contamos con la participación de Lynn Fuentes, quien es bibliotecaria documentalista, diplomada en fomento lector y literatura infantil y juvenil, y además se desempeña como coordinador de fomento lector y escritor de la Biblioteca de Santiago. Hasta hace poco tiempo Lynn también fue coordinador de fomento lector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile y es además coordinadora del Comité de Selección de Literatura Infantil y Juvenil Aleer.cl. Y la idea de este webinar es abordar aspectos prácticos relacionados con programas de fomento lector en bibliotecas públicas y de alguna forma ver cómo las redes sociales han facilitado la comunicación e interacción ya en estos espacios fomento lector. Y se profundiza en el trabajo que se ha desarrollado acá en la Biblioteca de Santiago en los programas de fomento lector. Bueno, como les dijo Cristian anteriormente, esta era una charla que íbamos a dictar en junio, pero lamentablemente la conectividad no nos funcionó muy bien. Entonces ahora retomamos, ojalá que algunos de ustedes hayan estado en esta oportunidad y los que no, bueno, nos insertamos. Me invitaron a participar de Socialbiblio con un tema que me interesa mucho y he estado desarrollando desde hace algunos meses, que es el uso de redes sociales para fomentar la lectura y la escritura. Entendiendo que la biblioteca pública ya se expande y no solamente es un edificio entre cuatro paredes, sino más bien está fortaleciendo y está planificando a partir de comunidades mucho más amplias y que tienen que ver con la virtualidad. A ver, veamos cómo funciona. Esperemos un segundo, que hay un detalle técnico que no quiere pasar. Ok, entonces, vamos a situarnos primero que todo y acá estamos hablando desde las bibliotecas públicas, pero entendiendo la biblioteca pública como algo más que un espacio de lectura. La biblioteca pública tiene todos estos términos que ustedes ven en pantalla porque se está estableciendo como un espacio de identidad donde ya no entregamos servicios solamente. No hacemos para la persona que está al otro lado, sino que hacemos desde y con. Entonces, ahí es donde el desde y el con hacen la diferencia y también nos impulsan a establecer una conectividad o establecer también acciones desde la web 2.0. Entonces, podemos hablar en este caso de la biblioteca 2.0, en la cual se da efectivamente un espacio de lectura, información, entrega de información y todo lo que la biblioteca conlleva, educación, autoformación, encuentro, conocimiento, pero también se da comunidad, un espacio de identidad donde lo que estamos haciendo es una historia compartida. Y en esa historia compartida es donde establecemos un fomento lector, ya no entregando solamente, sino que estableciendo una comunicación y una retroalimentación con aquellos que son nuestro público, nuestra comunidad. Entonces, aquí estamos nosotros, una biblioteca pública que también habla de diversidad y habla de encuentro de diferentes culturas, de diferentes enfoques de vida. O sea, estamos hablando de una sociabilidad en respeto. Y eso también unido a todos los formatos posibles en los cuales nosotros podemos hacer. Y entonces, aquí es donde nos encontramos con que, bueno, ¿y cuál es nuestra comunidad? ¿Cuáles son nuestros lectores? ¿A qué lectores apuntamos? La primera pregunta, la comunidad, bueno, ¿a qué nos referimos con comunidad? La comunidad es la que nos circunda, la comunidad en nuestro entorno inmediato, en nuestra localidad territorial y geográfica, o estamos hablando de esta biblioteca que ya se establece desde un foco diferente, donde no hay límites, sino que a través de la virtualidad nosotros podemos llegar a otra comunidad de lectores. Bueno, ahí está la biblioteca 2.0 que les había hablado antes. Y después, ¿los lectores? ¿Qué tipo de lectores estamos hablando? ¿De qué tipo estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de aquellos lectores abezados, de los lectores frecuentes, de los lectores funcionales que usan la biblioteca pública para necesidades concretas de estudio. Bueno, aquí Silvia Castrillón nos da una versión de qué es lector actual. Y dice que el lector actual crece como lector a medida que se enfrenta con nuevas y más formas de lectura. Y aquí ya vamos encauzando el tema, desde la biblioteca hasta cómo nosotros nos visibilizamos en diferentes formatos y hacemos preferencia. ¿Por qué? Por una comunidad más amplia y por un lector, un lector actual, que ya no tiene fronteras tampoco de cómo consume esa información. Ahora, desde la teoría que les he hablado llegamos a lo concreto. ¿Cómo se lleva a cabo el fomento lector y cuáles son las herramientas posibles de utilizar? Hay algunos estudios del 2010 que, si es que se puede, les voy a mandar el link después, que habla de cómo las redes virtuales empezaron a ser un nicho de fomento lector y de trabajo de bibliotecas con la comunidad y cómo se fueron descartando algunas redes sociales y se fueron priorizando otras. No voy a ahondar en ese tema porque lo que quiero es presentarles ejemplos, más que seguir en la teoría. Pero dentro de esto, y lo saco a pantalla, uno de esos estudios dice que al final una de las redes sociales que ha tenido mayor impacto por la posibilidad de interactuar con el usuario ha sido Facebook. Entonces, en esta presentación yo les voy a mostrar ejemplos de Facebook, de YouTube principalmente y de Twitter en forma secundaria porque todavía hay una discusión de si Twitter podría ser una herramienta de fomento lector y no solamente de difusión, que es lo que se le llama promoción lectora, ¿no? Pero antes de eso, y cerrando, disculpen aquí que me enredo, cerrando la idea de la biblioteca 2.0, hay tres cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de hacer. Una, o sea, al momento de permitirnos hacer en redes sociales y que eso nos hace o nos da la diferencia en cuanto a gestión. Una, que es cambiar y probar. ¿Cómo fomento al lector es un escenario multifacético y moldeable que se puede trabajar de diferentes ámbitos, en diferentes plataformas y de diferentes modos? Porque tiene que ver y tiene mucha relación a los objetivos que nos planteemos y a esta gran comunidad que tengamos como público objetivo. Después, evaluar ofertas de servicio. Hay algunos espacios de biblioteca que no necesariamente se pueden trabajar en redes sociales, pero muchos sí, y el fomento lector nos da la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos presentar servicios, pero además reevaluar los servicios que tenemos para ponerlos a disposición de un público virtual? Y después, la biblioteca 2.0, insisto en eso, apunta al cómo nosotros somos una biblioteca universal, que ya no se basa en un espacio territorial, sino que más bien podemos seguir y avanzar hacia una virtualidad que nos da una comunidad mucho más, mucho, mucho, mucho más abierta, mucho más también multifacética, diversa y que nosotros estamos a la ley de ello. Ahora, esa red social sí es una plataforma y ahí es donde los quiero llevar a redes sociales desde las bibliotecas públicas. Hay muchos ejemplos que podemos usar y que están en la web en este momento, pero les voy a hablar solamente de ejemplos de bibliotecas públicas a ver si ustedes amplían su información buscando, haciendo búsquedas en cada una de las redes y que son súper accesibles y en las cuales ustedes también pueden formar parte de su comunidad. Bueno, empezamos con este ejemplo de Facebook, que Facebook va a ser la herramienta prioritaria que vamos a usar a modo de ejemplo para fomento lector en esta ocasión y que en esta página ustedes ven dos ejemplos. Uno que tiene que ver con el uso de notas y del muro para la difusión de actividades y la otra tiene que ver con dentro del modo perfil la creación de reseñas de libros y muestras de portadas. Ahora, ahí es donde la biblioteca pública se establece desde esta herramienta Facebook, pero se puede establecer desde tener un perfil, se puede establecer desde un grupo, se puede establecer desde un fanpage y muchos de ellos tienen la posibilidad de desarrollar acciones de fomento lector, pero en diferentes capas. Me gustaría ponerles un link de un documento del 2010 que habla de los beneficios que tiene, a ver, de los beneficios que tiene el Facebook y los diferentes tipos de cuenta que ustedes pueden tener. Esperemos un segundo, vamos a buscarlo. Ya. Mientras los busco y se los pego en el chat, hablemos de los ejemplos que les estoy mostrando acá. ¿Por qué? Tienen diferentes enfoques y diferentes públicos. Supongamos, el uso de notas y muro para difundir actividades tiene relación a un público ya fidelizado en la biblioteca y que necesariamente tiene la posibilidad de ir a estas actividades. Por ende, aquí esta biblioteca lo que hace es establecer un contacto con aquella comunidad circundante que puede visitar las actividades que están en su localidad, insertas en su localidad y que tienen enfoque fomento lector. A diferencia del ejemplo número dos que tiene que ver con la Biblioteca Nacional de Chile Depósito Legal, que lo que hace es establecer una dinámica diferente, en la cual la difusión es de lectura. Entonces, ya no necesita un espacio o una localidad determinada, sino que lo que hace es establecer una difusión de información que le puede llegar a cualquier tipo de público y que, por ende, puede facilitar la gestión de otras bibliotecas públicas. Rescato la Biblioteca Nacional y voy a ser muy específica en este ejemplo porque la Biblioteca Nacional no necesariamente presta estos libros, sino más bien por ley. A esta biblioteca le llegan estos libros y esta biblioteca después difunde a Bibliotecas Públicas de Chile. ¿Qué pasa con su muro en Facebook? Posibilita que antes de que la información y el libro físico llegue a una biblioteca, los usuarios de Facebook, que no necesariamente son de la localidad circundante, sino que cualquier persona que quiera ser amigo de esta biblioteca, sepa que ese libro está en existencia y que muy próximamente, dos o tres meses, va a llegar a una biblioteca pública para su lectura. Lo que está haciendo aquí es adelantarse a los hechos y posibilitar un enlace temático con los intereses creados de los usuarios a los cuales atiende. Por ende, es muy diferente la acción que hace de reseñar y que le puede llegar a una comunidad abierta y además establecer un diálogo, porque lo hace a través de la creación de reseñas que permite un me gusta o permite un comentario, a el uso de notas y muros para difundir actividades que ya es un evento más cerrado y un evento mucho más dirigido. Ahí es donde la decisión de la persona que establece o que usa esta herramienta es determinante para la comunidad final a la cual está apuntando. Ya, aquí vemos otras iniciativas de comienzo de lectura establecidas en bibliotecas públicas y que ya tienen que ver con una relación, la primera, con una relación más directa con el público y la segunda con uso de recursos gráficos y otras cosas que están en la red, casos y cosas que están en la red disponibles y que pueden impulsar a un lector o impulsar a un no lector a interesarse por el tema. Entonces, el primer ejemplo que ustedes ven es un concurso abierto y un link a otras instituciones abiertas. No se ve muy bien la presentación, pero acá es una biblioteca pública que está haciendo de media hora para un concurso abierto de Harry Potter que hay en su comunidad, pero que este concurso se da a través de las redes sociales. Entonces, ahí se establece también que no necesariamente hace, sino que también puede ser un canal de difusión a través de su perfil. Mucho mejor si hace también, evidentemente, pero es una de las posibilidades posibles. ...acciones que se pueden llevar a cabo. Y el otro es una usuaria de biblioteca que a lo que se dedica a ella, y periódicamente, y de verdad que es muy digno de contar, es que lo que hace es buscar en la red humor, ilustraciones, textos que tienen que ver con el libro y la lectura, extractos de poesía, videos de YouTube, etcétera, etcétera. Y lo que hace ella es publicarlos en su página y linkearlos a la página de la biblioteca pública a la cual asiste. Entonces, ahí hace una red de recursos virtuales que utiliza en el Facebook, es decir, buscando en la red para compartir en la red. Y eso también es una dinámica que ojalá sea parte de las gestiones de la biblioteca, pero que muchas veces por recursos humanos, por tiempo no podemos realizar, y podemos tener estos voluntariados comunitarios dentro de la misma red de amigos de la biblioteca en Facebook que se dedique a impartir o a compartir recursos. Ahora, una de las acciones masivas de bibliotecas públicas y fomento al lector en la red tiene que ver netamente con la difusión. Aquí, cuando hablamos de difusión, estamos hablando solamente de recursos para una comunidad, para un usuario, pero no vemos establecido esto de la red 2.0 o la biblioteca 2.0, se nos pierde un poquito. Pero estos son ejemplos dignos de contar porque al final lo que hacen es que al público fidelizado, y ojo con esto, público que no está fidelizado con el tema o que no le interesa, no va a ir a estos recursos. Público que sí está dentro de los dominios de la lectoría y la escritura, obviamente va a buscar recursos que sean de su interés, pero ahí está el problema con solo la difusión, sino tendríamos que hacer para que los que no son lectores, los que no escriben, los que no están interesados en este tema, se interesen. Entonces, la posibilidad es seguir difundiendo, pero hacer este link con el cómo. Los hago partícipes de esta acción para integrarlos y hacer una historia compartida, que es lo que a nosotros nos hace sentido en la identidad. Bueno, pero después de esta reflexión trascendental, les quiero compartir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho videos de YouTube que tienen que ver con fomento lector, pero desde diferentes ámbitos. Primero, vemos las lecturas dramatizadas y lo que vemos ahí es un personal de biblioteca o una persona anexa que tiene relación al mundo de la lectura y comparte lecturas dramatizadas. No es nada más que eso, una acción local que se hace en una biblioteca y que después se sube a la red para darla a conocer. Esto da posibilidades de que personas que no asistieron puedan seguir editándolo, pero la verdad es que muchas veces se pierde, ¿no? Después están las recomendaciones desde la biblioteca pública que lo que hace es establecer un link con un usuario, un tipo comercial de lo que está pasando en la biblioteca y por qué tú tendrías que ir a ella. Ahí se insiste en la idea de editar la biblioteca, el traer a un nuevo público, ¿no? No es una acción en sí misma en la red social, pero sí es una difusión de lo que se hace desde la biblioteca. Bueno, así también tienen después sesiones de cuentacuentos en la biblioteca, después en la brava y que son grabaciones de cuentacuentos y de animación lectora en biblioteca. Después tienen una mesa redonda de fomento lector y web social que se estableció, se hizo acá en Chile en encuentros anuales que hace un programa que se llama Biblio Redes y que también la idea es los conocimientos que se establecen desde el seminario poder difundirlo a través de las redes sociales y que aquellos que estén interesados en el tema puedan abrir y experienciar el momento. Y después ya empezamos una evolución porque tiene que ver con cómo el fomento lector también permite una participación activa pero desde la casa, no relacionándose con alguien sino más bien utilizando el recurso. Y aquí, así como lo vimos a través de este encuentro de Biblio Redes y que tiene que ver con charlas y ponencias de personas que tienen que ver con el fomento lector, después vemos un taller de creación y elaboración de cartoneras que son ediciones independientes, autogestionadas y en las cuales ahí se entregan recursos para que la gente que esté interesada en la lectura y la escritura, pueda desarrollar habilidades y pueda crear, o sea, hacer arte, arte desde la lectura a partir de estos recursos que están establecidos en YouTube. Y así también los fanzines digitales que lo ven al final, que también es una edición autogestionada, los fanzines vienen de fans, ¿no? De cómo los fans se apropian de un tema y lo desarrollan en otra creación, en otra edición. También este es un link posible de revisar y que también impulsa el fomento lector y impulsa sobre todo el fomento a las ediciones independientes. Al final de la hoja pongo un bonus que espero que conozcan a Cayu, que es una serie animada, monitos animados para un público entre los 0 y los 5 años, me imagino, y que ahí están bien, podemos copiar esta lista, no te resultó, a ver, no puedes hacer el link a Irín, no puedes hacer el link a Irín, no puedes hacer el link a Irín, que lástima. Lo que podemos hacer es dejarlo como recurso, al igual que la guía que les prometí, y mañana ustedes la descargan y ven cada uno de los links, porque lamentablemente estamos con problemas... Ah, ya, sí, Cristian lo está copiando ahora por Twitter, por la cuenta social Biblio, ya, qué maravilloso, ya, esto es tecnología. Ya, y el último que les estaba hablando, aunque no es, no viene al caso directamente, porque evidentemente lo que quiso hacer la serie no es alabar a las bibliotecas, pueden ser recursos que nosotros utilicemos y que sean masivos por sí mismos, ahí es donde el recurso publicado en la red social puede ser un recurso para que nosotros lo publiquemos también en nuestra red social y lo ocupemos, al igual que el ejemplo de las ilustraciones y el poemario y todo lo que hacía la usuaria de biblioteca que vimos anteriormente, cómo nosotros podemos utilizar estos recursos para posibilitar lo mismo. Ese contacto, pero ese contacto estableciendo el interés que tiene el niño en la serie CAYU, y cómo ese interés puede aportarnos al acercamiento o a la cercanía con ese tipo de público. Si es que me preguntan a mí como consumidora de lecturas y como consumidora de experiencias lectoras, esto, lo que le pongo acá, en esta página, es un regalo para ustedes que son lectores. La verdad es que aquí ya tiene que ver con nosotros, público fidelizado, y que estamos buscando iniciativas nuevas que estén disponibles en las redes sociales y que puedan ser de interés. Un regalo, una iniciativa que se tuvo en México y que es maravillosa, que se llama Imaginantes. Son cápsulas de ilustración versus música versus lectura que hacen de los cuentos, cuentos de autores renombrados como Cortázar, que es el que les regaló hoy día, hacen de esto una experiencia virtual maravillosa. O sea, no estamos solamente con el libro en la mano, sino más bien podemos habitarlo desde otro ámbito, y que es un ámbito ya un poco más digital y virtual, ¿no? Entonces también es a modo de regalo. Y por último, los fantásticos libros veladores del sector del señor Morris Lesmore, que fue un corto animado que ganó el Oscar en 2012 y que también habla de fomento al lector, pero desde el simbolismo. Es un corto muy hermoso, entonces también a modo de regalo, pero seguimos en la difusión. Y ahora la pregunta, bueno, además de todos estos ejemplos de difusión, además de todos estos ejemplos de compartir recursos de fomento al lector en la web y ponerlos a disposición del público, ¿qué podemos hacer? Ahí está, la participación activa, a eso es lo que tendríamos que apuntar. ¿Por qué? Porque según Celaya, las redes sociales son herramientas que ayudan a fomentar una conversación en red entre lectores de libros, actuando como un punto de información y de encuentro participativo donde se anima el intercambio de opiniones. Ahora, el desafío, según yo, Ailín, y no según Celaya, tiene relación a cómo no solamente interactuamos con lectores, sino que interactuamos con este público que se desconoce al lector, pero que sí es lector, porque está en redes sociales y al final sí está interactuando, sí está escribiendo, sí está leyendo, pero no se reconoce como lector, entre comillas, sino que el cómo lo hacemos, tomar conciencia de la lectura como herramienta. No necesariamente que se reconozca y se asocie a un club de bibliotecas, sino más bien el cómo establece que esto, la lectura y la escritura, son un medio posible de vivir y de experienciar y que da muchísimas posibilidades en la vida. ¿No? Entonces, ahí el cómo no solamente somos receptores de información, sino que pasamos a hacer algo más, pasamos a participar, a comunicarnos, a interactuar y a crear. Ahí creo que está el punto de las bibliotecas públicas 2.0, el cómo no solamente estamos leyendo una noticia en Twitter, sino que somos personas opinantes y al mismo tiempo tenemos un recurso en YouTube para compartir y para ampliar la información. Pero además de eso, tenemos de contacto en Facebook a nuestro escritor favorito y mientras leemos el libro vamos opinando qué nos parece. Pero además de eso, tenemos la posibilidad de conectarnos a otras personas y el recomendarle lectura. Y no necesariamente lectura, sino que experiencia, ¿no? Información, entretenimiento, bueno, y todo lo que entendemos como biblioteca pública. Entonces aquí ya tenemos centros de conectividad, cómo nosotros podemos hacer a partir de las redes sociales. Te pido, Cristian, que también mandes esos links para que puedan verlos entonces. Aquí tenemos un ejemplo concreto y que tiene que ver con una dinámica de sociabilización a través de Facebook y que son los clubes de lectura. Los clubes de lectura, los clubes de lectores, sí tienen que ver con el mundo lector, con aquellos que ya son lectores frecuentes y que se juntan, para los que no han experienciado esto, se juntan, leen una lectura específica y después la comparten. Pero la comparten desde la opinión del contexto histórico, desde si les gustó o les gustó, desde cómo nos sentimos, desde qué es lo que vivimos a través de ellos. En fin, tiene que ver con reuniones que son muy amenas. Hay algunas veces que se hacen con ágate incluido y esas son mejores todavía. Pero acá se da una dinámica diferente. Cómo una página o un grupo en Facebook, en principio se hicieron por grupos, después se hizo a modo de fanpage, ¿no? Pero un grupo en Facebook puede conformar un club de lectores. Cómo se puede trabajar desde diferentes temáticas. Hemos visto clubes de lectura desde lo erótico, desde las sombras de Grey, que ahora está de moda, hasta clubes de lectura patrimoniales como el Orestes Plath. Entonces, cómo un club de lectura se conforma en una dinámica que no necesita una experiencia vivida terrenalmente, sino que la virtualidad establece la posibilidad y da la posibilidad de ser opinante a través de las mismas lecturas. Y aquí, usando recursos múltiples, porque no estamos hablando del recurso libro, físico, soporte, papel. Estamos hablando de los millones de libros que hay en este momento disponibles en la red y que podemos ir leyendo paso a paso o descargarlos enteros y leerlos a través de las tablets. Entonces, ¿cómo? La lectura en red nos da la posibilidad de este tipo de acción. Ojalá puedan verlo, entrar a Facebook y ver el ejemplo. Y hay otros grupos que no necesariamente tienen que ver con iniciativas de fomento en lectores específicas, sino que tienen que ver con intereses específicos, como les pongo ahí el ejemplo de Bibliotank Pro Lecturas y Derechos, que tiene relación a una persona que trabaja y le gusta el mundo de la lectura y la escritura y conforma sus acciones a partir de la opinión de los integrantes de este grupo. El cómo establece las dinámicas de clubes de lectura, porque le gustan esas acciones, pero las establece a partir de foros, votaciones en línea, de las temáticas que quiere cada uno de los integrantes abordar en los clubes de lectura. También establece una dinámica de noticias y que sube a la red y que da posibilidades de no solamente informarse, sino también tener opinión de eso y ya establecer un nexo con todos los lectores asociados. Y así también tenemos otras actividades como los grupos temáticos, como Drácula frente al espejo, como ejemplo, y que tiene relación a cómo personas que están asociadas a un interés común también abren espacios de diálogo en los que se comparten recursos, en los que se comparten eventos, en los que se comparten también. Pueden establecerse desde una lectoría opinante y así como los otros se van haciendo a partir de la experiencia de un símil. Pero hay otras experiencias que también eso son más a nivel personal y un incentivo personal que es cómo los escritores establecen perfiles en Facebook y cómo ahora los tenemos a la vuelta de la esquina. Antes leíamos sus obras, quizás nos hacíamos fans de ellos, pero al final del día nunca los conocíamos y nos quedábamos con eso. Ahora vemos a una Laura Gallegos como ejemplo que establece una dinámica desde Facebook y que permite y que no es nada, sino que le den ideas de cómo crear la obra que viene. O sea, también se proyecta como escritora a partir de las necesidades y de los intereses que le van manifestando sus propios fans. Las redes sociales son las que posibilitan eso. Por correo electrónico sería de uno a uno. En cambio, en el muro de Facebook lo que hace es que uno escribe y el otro complementa lo ya escrito. Entonces, ahí es donde como bibliotecas podemos utilizar este recurso entre comillas recurso porque el escritor no es el recurso, ¿verdad? La página es el recurso. ¿Cómo podemos incentivar el contacto con escritores con escritores y perfiles de escritores para poder también ser aquellos que no solamente leen, sino que opinan y dan la posibilidad de una creación mixturada a partir de lo que uno quiere como lector? Ahí tienen, entonces, un ejemplo de Facebook grupos de escritores. Y después ponemos una página de Harry Potter porque Harry Potter ha sido según la Gemma Lunch y lo evidencia en las redes ha sido un boom de la participación. Uno de los ejemplos más maravillosos que se ha dado a partir de la conexión que da las redes sociales es como el fanpage de Harry Potter tiene millones de seguidores pero además estos seguidores no solamente están opinando de la obra sino que están escribiendo nuevas versiones de Harry Potter o sea ellos la editan y siguen haciendo extensible la vida de los personajes porque están súper asociados y súper fidelizados con esta obra entonces como la red social no solamente les permite movilizarse como lectores sino que les permite movilizarse como escritores y ahí también como la biblioteca pública se puede insertar y puede dar posibilidades de acción a través de concursos a través de el reconocer a estos grupos de fans y darles cabida dentro de la biblioteca para la difusión a más personas que se interesen por el tema etcétera etcétera bueno como segunda ustedes ven ahí paralelamente Twitter y que Twitter hay una discusión a una hora en cómo las bibliotecas públicas lo utilizan porque ya que son mensajes cortos ¿sí? ya ya que son mensajes cortos y que también pasan muy rápidamente la posibilidad de hacerse cargo de una herramienta como esto es a través de la difusión principalmente pero próximamente yo les daré un ejemplo de cómo más utilizar esta red social que es mucho más instantánea y que tenga un impacto en la comunidad a la cual estamos guiándonos vamos a la otra bueno ahí les doy el ejemplo de un club de lectura que está en internet y que se llama el grito que hasta hay un se los voy a mandar mañana también hay un estudio sobre qué es lo que ha pasado con este club de lectura virtual hay una posibilidad también de iniciativas privadas que son muy dignas de rescatar de rescatar que uno es lecturalia y lo que está haciendo lecturalia en facebook y la otra que no se alcanza a ver aquí ay que lamentable bueno pero cuando les manden el recurso la van a poder ver otra de las acciones que está posibilitando la biblioteca pública en este momento tiene que ver con el catálogo que a los bibliotecarios les puede interesar mucho el cómo el catálogo que visualizaba existencias bibliográficas dentro de las colecciones que tiene la biblioteca ahora no solamente visualiza la existencia y da todos los antecedentes del libro sino también permite que las personas que utilizan este recurso puedan asociarse o sea registrarse y puedan votar tener una votación del libro que les interesa o no les interesa y también opinar respecto de la lectura que hicieron aunque no necesariamente es un recurso tan dinámico como un Facebook o como un Twitter que es mucho más dinámico posibilita el que el usuario se haga partícipe de la creación biblioteca y que también sea agente opinante y eso creo que hace la diferencia cuando estamos hablando de un recurso informativo bueno a grandes rasgos también van a tener esta presentación lo que hemos hecho en la biblioteca de Santiago es establecer el Facebook y las demás herramientas como Twitter a modo de difusión e información para nuestros usuarios locales pero también estamos iniciando desde este año una dinámica de recomendaciones lectoras que ya no tiene que ver con ese usuario que puede venir a la biblioteca sino que puede ser parte de la comunidad biblioteca aunque esté en España aunque esté en Argentina o aunque esté en África ¿no? ahora nos hemos establecido también a modo de ejemplo desde diferentes páginas o fanpage dentro de Facebook o sea la biblioteca de Santiago o por sí misma en una página pero después nosotros empezamos a asumir diferentes grupos etarios y ahí empezamos a trabajar diferentes formas de llegar a estos grupos de usuarios ahí vemos voy a adelantar un poquito el caso de la sala infantil que la dinámica de difusión de sus actividades no tiene nada que ver con la dinámica que establece la sala literatura como ejemplo y la que establece la sala más 18 que como es legalmente para mayores de 18 años por su contenido erótico no puede llegar a todos los públicos ni hacerse amigo de todos los públicos entonces trabaja de diferentes formas su difusión les voy a invitar para no ahondar más en cada uno de estos ejemplos los voy a invitar a entrar a Facebook y ver cada uno de estos ejemplos para ver el modo de difusión que tienen y ahí se demora un poquito esto y ahí ver la diferencia de cómo se presenta el servicio a diferentes públicos objetivos se quedó pegada un poquito la la presentación les pido paciencia aprovecho de saludarlos ya que ni siquiera me di tiempo de saludarlos Roberto un gusto encontrarte acá Jesús Airín Hipólito Luis Fernando Alberto Hazel María Asunción Marcela Margarita Jimena gracias por asistir a esta clase ya gracias saludos a todos ustedes bueno les decía que a modo de ejemplo teníamos las diferentes salas de la biblioteca que entendiendo que apuntan a diferentes públicos objetivos así también como expresan y como abren espacios de sociabilización dentro de su fanpage un ejemplo muy bonito que vamos a ver después es de la sala juvenil y como impulsa a través de los intereses de los jóvenes un concurso pero así también como sala literatura en algún momento impulsó un concurso para que las personas que eran amigas de esta literatura pudiesen establecer un diseño de portada que no tiene nada que ver necesariamente con la lectura que se encuentre en esa sala pero si tiene que ver con como cualquier persona de la red que esté interesada puede establecer y un diálogo y también una permanencia dentro de la sala aunque sea simbólica desde una imagen así es como también tratamos de empatizar bueno ahí ven la dinámica de sala infantil que sala infantil también abre un muro de difusión e inscripciones a ciertos servicios a través de su página y que también trabaja mucho con la difusión de las creaciones de los niños y niñas para el impulso del fomento escritor ha ido en la sala juvenil que lo que el ejemplo concreto es como ellos trabajan con reseñas para su público objetivo hoy esto se desconfiguró ya pero aquí es como en facebook hacemos presencia desde todas las salas en twitter estamos como biblioteca de santiago en youtube tenemos un canal oficial de la biblioteca y además tenemos muchos videos que han subido amigos de la biblioteca que lo han visitado y que eso sale espontáneamente y que nosotros lo utilizamos como recurso y ahora si tenemos ejemplos concretos de participación en redes sociales como el fomento del lector se establece no desde la dinámica de la biblioteca hacia el usuario sino que desde la dinámica de cómo hacemos conjuntamente biblioteca entonces la primera participación y que les había comentado anteriormente tiene que ver con twitter es que no la primera que se hizo en 2010 utilizando la red social de twitter que además de ser muy espontáneo sigue sigue y no para o sea no es que nosotros podamos volver mucho 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 atrás digo la información pública sino más bien es una vorágine de información ahí es donde se estableció un concurso para todos los que quisieran participar y este concurso se llamó twitter relatos y tenía relación a utilizar este espacio social este espacio virtual pero desde otra modalidad que no fuera solamente opinar desde la noticia sino que crear a partir de 140 caracteres entonces se mandó la invitación y ahí establecimos el contacto con todos los que nos seguían a la biblioteca de Santiago y los amigos de los que seguían a la biblioteca de Santiago que no necesariamente estaban interesados en la biblioteca pero sí que les parecía muy atractivo crear cuentos en twitter vamos a esperar a que se cargue la presentación un poquito para que ustedes puedan ver los ejemplos concretos y después poder buscarlo les estaba hablando del concurso twitter relatos que fue un concurso que tuvo mucho impacto en las redes sociales porque un poco quebraba la dinámica que tiene la red social en sí que es a modo de difusión y a modo de comentarios pequeños bueno aquí era creación literaria a través de twitter con micro relatos entonces lo que hicimos fue hacer una invitación masiva a todos los que nos seguían pero después de eso el establecer como prerequisito y que eso se difundiera en la red de twitter que para poder participar tenían que seguir a la biblioteca de santiago eso nos abrió un espacio virtual maravilloso porque había mucha gente interesada en concursar no necesariamente en la biblioteca de santiago que no necesariamente conocían tampoco pero como se abre un espacio virtual dentro de esta red que es twitter relatos bueno ahí fue una apuesta y el desafío nos llevó a bien porque hubo muchísima participación y de muchas partes también del mundo entonces establecimos este concurso twitter relatos micro cuentos de 140 caracteres y que el el premio final no tenía que ver con algo monetario sino que tenía que ver también con la creación porque cada uno de los cuentos o los micro cuentos creados iban a tener de regalo una ilustración de un ilustrador famoso y que eso lo conseguimos a donore y eso también lo publicamos en diversas redes así que ahí es donde una herramienta que para el fomento lector no necesariamente es tan utilizable o tan maniobrable como en twitter se puede establecer desde el fomento escritor una herramienta muy potente y una herramienta que nos conecte a la diversidad del público que está dentro de la red gracias Marcela ustedes lo pueden buscar si lo googlean pueden ver el twitter relatos y buscar la experiencia porque es muy fácil de hacer y es una iniciativa que de verdad atrae a un público lector no necesariamente cautivo no necesariamente a solo escritores sino que al público de twitter que ya está dinamizado o está muy acostumbrado a estos 140 caracteres y que se desafía también a hacer otro tipo de escritos así que es muy recomendable y recomendable desde ámbitos públicos privados y sobre todo desde biblioteca que es lo que estamos tratando de hacer bueno ahí en la presentación ustedes van a ver les puse un 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 pantallazo de cómo de cómo fue en algún momento hashtag de en twitter relatos fue top one así que es una bonita experiencia bueno después en la misma presentación bueno vamos a hacer todo en audio porque la presentación está con complicaciones bueno después van a tener la presentación completa para que ustedes puedan linkear y buscar las experiencias en segundo término están los concursos literarios en facebook que al final tiene relación a una búsqueda dentro de la misma virtualidad no necesariamente en espacios concretos dentro de la biblioteca sino que cómo el público puede establecer conexión entre títulos y autores entre autores y nacionalidades entre ilustradores y escritores etcétera etcétera y cómo a partir de una motivación que puede ser el premio final evidentemente puede haber una conexión o una profundización de contenidos para cierto tipo de público eso nos ha resultado muy bien con los públicos infantiles y con los públicos juveniles porque el concurso se presenta a modo de juego entonces el juego mismo ya es una dinámica que a ellos les llama mucho la atención escucha siento no poder presentarles el presentarles la página aquí estamos tratando de ponerla con Cristian para que ustedes la vean pero debido en honor al tiempo les sigo dando ejemplos de otras formas de comunicación y bueno otra es aleer.cl que Cristian habló de ella en principio y que no es una red social sino que es una página web pero como a través de esa página web nosotros podemos hacer un link y podemos también usarla como a modo red social estableciendo la posibilidad de entregar comentarios para mediadores entregar también una nota por libro leído y así también hacer una retroalimentación a partir del público que lee y utiliza ese recurso a los evaluadores que fueron los que alguna vez decidieron que esos libros iban a ser los más recomendados tenemos también dentro de la presentación una página que es un blog que los blogs aunque en este momento están pasando un poquito de moda todavía se siguen usando en ciertos contextos y sobre todo cuando hablamos o cuando nos referimos a contextos escriturales el cómo la gente no necesita ahora plata para editar un libro sino más bien establece un libro entre comillas digital y que es un blog donde puede expresar y también puede crear bueno en este caso nosotros tenemos desde la biblioteca pública establecido un contacto con creadores locales que no necesariamente usan las redes sociales ni la virtualidad pero nosotros establecimos dos espacios uno que se llama cuadernos de poesía que es un blog en el cual personas que vienen acá a la biblioteca y son escritores escritores independientes y que no han tenido lanzamientos de libro ni de ediciones pueden usar este recurso para darse a conocer y después de darse a conocer pero vamos que ya pasamos y después de darse a conocer cómo ellos pueden establecer una dinámica de conexión con editoriales porque desde ahí las editoriales ven el recurso que nosotros estamos usando aquí ya lo ven ustedes en pantalla que es creaciones locales cuadernos de poesía y desde ahí mismo se hace el contacto de interés para aquellas editoriales que encuentran acá unos posibles escritores nuevos escritores nuevos poetas entonces este también es una dinámica que tiene la biblioteca de difusión de creaciones locales a través de sus herramientas virtuales y que no solamente es este blog o sea este blog contiene todo lo que publicamos también en plaquet porque hay una muestra física que nosotros sacamos y ponemos a disposición del público sino que también los difunde a través de las redes sociales específicamente el facebook de la sala literatura ya que va orientada a un público específico y después tenemos una nueva una nueva experiencia que estamos tratando de organizar que tiene relación a este territorio imaginario así se llama ese es su nombre y que el cómo desde aquí cada una de las personas que viene a la biblioteca y crea desde la biblioteca independiente de los servicios que nosotros tengamos al alero de nuestro público puede utilizar este recurso para mostrarse para difundirse y también para hacer biblioteca a través de él esto es una dinámica que estamos tratando de implementar o sea que sea un espacio de biblioteca de Santiago pero que sea administrado por más allá que los funcionarios de la biblioteca de Santiago y que en este momento estamos en programa piloto para ver cómo también no solamente cómo es la recepción de la gente que lo lee sino que si es que evidentemente la comunidad está dispuesta a compartirse a través de un canal institucional como este siendo partícipe de su formación ya nos pasamos de la hora entonces termino espero que todos los ejemplos que estén anteriormente que les di anteriormente ustedes los puedan ver con más detalle pero no voy a terminar sin antes decirles que el desafío del uso de las redes sociales tiene que ver bueno esto creo que es el sentido común pero voy a ser majadera y lo voy a repetir con la participación y la comunicación o sea ya aquí no estamos haciendo y estableciendo servicios unilaterales de que nosotros solamente entregamos y hay un consumidor de servicios sino que estamos estableciéndonos a partir de una experiencia y esa experiencia permitiendo una historia compartida o sea que esa experiencia no solamente sea la que presenta la biblioteca para que un otro la la viva sino que esa experiencia sea una acción o sea una actividad sea cualquiera interacción que permita que el otro también pueda decir y pueda interactuar y esto abre espacio a la dinamización cultural a la transversalidad estamos hablando de entornos no concretos no estamos hablando de un entorno de X cuadras o X kilómetros estamos hablando de que la virtualidad nos da ya un mundo de posibilidades y también una comunidad mucho más amplia y que tiene la accesibilidad y la proximidad a los contenidos que nosotros trabajemos en la palma de la mano estamos hablando de un de un celular con internet estamos hablando de una tablet estamos hablando de netbook que se pueden traer en la cartera y que se pueden conectar de cualquier manera entonces ahí está el desafío que tienen las bibliotecas públicas y todos los que trabajamos con fomento lector y escritor en el cómo abrimos nuevas interacciones dentro de las redes sociales que nos permitan no solamente crear a nosotros sino que crear al entorno para enriquecernos y al final creo que también como una herramienta muy pertinente ya que todos tenemos que visibilizar estadísticamente nuestros nuestros logros las redes sociales tienen muchísimas herramientas para establecer estadísticas y para evaluar los programas que llevamos a cabo ahí es donde les prometo mandarles el documento que habla de las instancias o las posibilidades que entregan las redes sociales para ello y bueno ya y me están mirando ya que tengo que cortar y entonces ahí les dejo también bibliografías si es que ustedes están interesados y espero verlos o espero escucharlos muy luego y muchas gracias por participar de esta clase gracias Marcela si tienen alguna consulta gracias Margarita Jimena Hipólito Airín tienen alguna consulta que hacer al respecto hay muchos hay muchos ejemplos que yo no di en esta en esta sesión por el tiempo que tenemos para ella pero si es que quieren que se los comparta ningún problema que lo están en esta sesión si continúa la que le la en esta sesión Gracias.